para hacer nuestro crisantema utilizaremos el molde de la margarita que viene en el molde de el silvestre con un color amarillo y pintura anaranjada acrílica una esponja pegamento instantáneo floratel aquí ya le pinte con la pintura acrílica en color anaranjado con la esponja es decir por ambos lados ponemos al calor y termoformamos así nos queda ahora vamos a recortar vamos a hacer cuatro pétalos en color amarillo ah 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya que los tenemos Vamos a utilizar alambre recocido Y manguera Hacemos un ganchito Y vamos a ir pegando el centro de nuestra flor Y vamos a ir pegando el centro de nuestra flor Y vamos a ir pegando el centro de nuestra flor ¡Gracias! Y así nos va a quedar el centro delante. Ahora, ya que tenemos aquí nuestros pétalos, vamos a perforar. Vamos a voltear nuestro pétalo. Y vamos a ir colocando pegamento en los costados para ir cerrando nuestro primer pétalo, que es el centro. Vamos a ir colocando pegamento en el pétalo. 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 Voy a doblar un poquito aquí el alambre para que no me festeje. Y así nos queda el primero. Vamos a voltear nuestro pétalo. Y vamos a ir colocando pegamento. Voy a doblar un poquito aquí el alambre para que no me festeje tanto trabajo como estarlo manejando. Vamos a ir colocando pegamento en el pétalo. Vamos colocando pegamento en la parte de abajo. Y vamos a ir solando. Vamos a ir colocando pegamento en el pétalo. Volvemos a voltear nuestro pétalo. Y vamos a poner pegamento en la parte de abajo. Y vamos a entrelazar, que queden entrelazados nuestros pétalos. Tengan mucho cuidado que no les vayan a quedar empalmados. Y nuestro último pétalo lo vamos a poner al derecho. Checando igual que nos queden entrelazados. Así va a ser lo que es nuestro crisantelo. Ya que tenemos terminado nuestro crisantelo, le vamos a colocar la manguera. Entonces vamos a hacer un doblez en la parte de abajo. para fijar nuestra manguera y no esté moviéndose nuestro tallo. Ok, miren aquí, le hice el doblez. Tengo aquí ya mis hojas. Vamos a empezar a colocar flor a té. Un saludo. 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 Y así es como nos queda nuestro crisantelo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.